Con un rotundo apoyo hacia la lucha por la transparencia en el manejo de recursos públicos por parte de las federaciones deportivas, como atletismo o boxeo, que ha hecho en las últimas semanas el titular de CONADE, Alfredo Castillo, este lunes, en el Senado de la República, se puso en marcha la primera edición del Foro Deportista Sin Miedo, encabezado por la ex atleta Ana Guevara. Al respecto habla la senadora sonorense, quien confió en que el COI, en los próximos días, pueda cerciorarse por sí mismo que más que una injerencia del gobierno en la vida de las asociaciones deportivas, lo único que se busca es acabar con la corrupción y opacidad con la que estas ONG se conducen, al tiempo que enfatizó que si se llegara a dar el caso de que en Río 2016 los deportistas mexicanos compitieran bajo la bandera del COI, esto valdría la pena, para acabar de una vez por todas, con líderes corruptos que se han enriquecido a costa del dinero destinado para el atleta. Si fuera el caso, que no es el caso, pero si fuera el caso de que México tuviera que sacrificar, pues valdría la pena, es difícil pensar en mi papel como ex atleta, decir no vas a Juegos Olímpicos, cuando a lo mejor me voy a tocar mi Olimpiada y dices hoy es la única oportunidad que tengo de ganar esa medalla, pero de cualquier forma los atletas podrían ir, aquí es si vas por país o no, nada más, pero creo que la jugada de sacrificio tendría una repercusión importante en el futuro del país en materia deportiva. El foro, que en esta primera ocasión contó con la asistencia de cinco deportistas como Eder Sánchez, Juan Luis Barrios y Patrick Lolliger, quienes por cierto han sufrido en carne propia represalia de sus federaciones por alzar la voz, se espera que pueda sumar en breve a más deportistas en especial pasando los Juegos Olímpicos de Río 2016. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.